Bien, estamos de regreso en el Poder en la Mira, estamos en el segmento Ojos y Oídos. Paola, y te cuento que vamos conociendo a más políticos que deciden lanzar sus propios partidos políticos. Ya he perdido la cuenta, la verdad. Ya de cuántos van, ¿no? De cuántos van, pero... Pero en este caso, Fernando, son políticas. Políticas. Te cuento que las exministras Marisol Perestello y Flor Pablo han decidido lanzar su propia agrupación y la han denominado Lo Justo. Tenemos ahí justamente la fotografía que ha publicado esta mañana la también congresista de la República, Flor Pablo, y señala, vamos juntas y unimos fuerzas. Súmate Lo Justo. Y hay una foto junto a Marisol Perestello. Y van a comenzar con la recolección de firmas. Y ya arrancaron con la recolección de firmas. De hecho, si tú ingresas a este link, te puedes ahí, de alguna manera, inscribir en este padrón electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Ambas, de alguna manera, con bastantes años ya en política. Marisol Perestello ha sido congresista por el Partido Popular Cristiano. Ministra de Justicia. El PPC, ministra de Justicia también. Flor Pablo, hasta hace poquito, era congresista del Partido Morado. Se sumó en el año 2021 a esta agrupación política. Parecen haber coincidido y están lanzando este nuevo proyecto político con miras al año 2026. Y aquí tenemos justamente Lo Justo, Fernando. Dice, Lo Justo es un partido político para todas las personas honestas que quieren tomar acción. Para los que queremos vivir en un país en donde las mafias no reinen, donde las leyes se cumplan. Para todos y tengamos la oportunidad de desarrollar nuestro proyecto de vida en libertad. Ahora, por sus últimas declaraciones, en ambos casos, tanto en Marisol Perestello como en Flor Pablo, esta agrupación política se ubicaría en el centro, de alguna manera, dejando de lado a la política izquierda y también la derecha. Vamos a ver cómo le va, en todo caso, a esta nueva agrupación. Se están juntando firmas recién para este partido llamado Lo Justo. Una con 44.